En la copa de un árbol construiré nuestra casa. Con tablones y clavos e ilusión y un martillo, alzaré entre las ramas suelos, techos, paredes, cuartos en espiral, secretos pasadizos, donde obra el azar el don de los encuentros. Y de pronto amanece si me miras al fondo, por donde el viento corre a refugiarse. Madera en la madera, cruje en las estaciones, pasan a visitarnos los amigos. Huele a café, huele al árbol en que nos acogemos, al rumor de las hojas, a la tierra, donde brota su impulso, su sed de los espacios. Se siente allí el verdor de las promesas, casa y árbol fundidos, una sola criatura. Se es feliz de algún modo impreciso y vital. Con los años al árbol le van creciendo ramas. Gana cuerpo, se inclina hacia las nubes. Y de pronto la casa ha ascendido unos metros. Y hasta el aire es más puro, más ancho el horizonte. Las estrellas fugaces proliferan. Ahora vigila la espesura. Hay luz en la ventana, a cubierto de todo, suspendida. Luz de hogar en la noche, resplandor. Y una escala de cuerda entre las ramas. Si subes por la escala, no hay retorno. En la cima del viento hallarás nuestra casa. Luz de cenar, que no hay retorno. Luz de enga Tiffany, que es bastante dolor. Y una escala de cuerda entre las ramas y las espacios, muchas izlabas del sonar blanco, Im Tetva Es José 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 ISO Gracias por ver el video